Se llama Juan 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 Llamao, el tema que nunca pasará de moda, el tema que quedó para la historia, para la familia Montes, allá en el Moral, San Martín, Esmalucas, Camberos del Corazón. Este tema se lo dedico, Juanito, a cumbia de Juan Llamao, gracias, para Betito Vázquez, allá en San Jero, el anónimo de Anguismanaco, Juan Llamao, Juan Llamao, Juan Llamao, Juan Llamao, Juan Llamao, Juan Llamao. Que me hace bailar, que me hace gozar, Juanito, saludos en especial, que me hace llorar, para mis tres amores, Leti, Ferchito, la pequeñita Daniela, y en Bayamba de Corazón. A los que querían los llamazos viejitos, vamos a recordar los llamazos viejitos, Juanito, para Juan y los chicos, Arte, para Miguel, ayer en Almoloyanto, Luca, que estuvieron con nosotros, ayer en Cali, Salahuate, la gente de San Cayetano. Gracias a toda la banda que nos acompañó con sonido pirata, allá en el Estado de México, este fin de semana, yambeo, para mi gente de Moyo, Juanito, para toda tu gente de San Miguelito, de Anguistengo, toda la familia Serrano, Borros, Rompeanillos, gracias Juanito Doá. Estamos recordando los llamazos de antaño desde Estéreo Max, para Xaviti y Andy, toda la famosa Ana Anausi, la familia Velazquez, organización chistosa, toda la vigente del Moral, San Juan Dusko, la gente de San Buen y Producción Arriga. Para mi compadre Uriel Saloma, allá en Capulquilá, a el Antito de Huejo, y la familia Romero, siempre con sonido, que sabor, que sabor, la triple T, la escalita a la bella, siempre llapa llapa, familia Romero, la triple T. Juanito para la familia, García, saludos a todos en la taquería, el Chalán, que hasta con nosotros hoy, siempre llapa llapa, toda la gente de San Juan Dusko, chicos, chicos, alza mis aijados, cómo no recordar esos grandes aniversarios, allá en el Moral, la gente de San Martín, de Esmaluca, y los en la taquería, el Chalán, que se mochen y tenemos sangre, dale, venga el sabor, Juanito para los chicos, arte, a esa es Miguel Almoloyanto, Lucas, siguiendo la llampo señal, a la gente de sensación coca, llamperos de corazón, gracias, para mi compita, el boliche, allá en el cielo, mañana nos vemos en la transmisión de Richard Teré, allá, donde estaremos apadrinando, dándole la patadita, sonido pirata con su camión, El día próximo jueves sale a Chambián, su primera tocadita, allá en Nuevo Guanajuato, con todo su audio, iluminación y video, Vamos a bailar, vamos a recordar esta versión super, cuando aquellos ayeres lo tocáramos con toda la gente de Pueblita, un tema con sentimiento y sabor, llampero, cosas, cosas bonitas. ¿Qué pasa, Blanco? ¿Acaso crees que... ¿Cómo dice? Cosas bonitas. Quiero estar siempre contigo. Juanito, en ese cierre para Thunder, todos los vaguitos, un saludo, Juanito, allá en Cabo San Lucas, donde regresamos próximamente, y a las nuevas plazas que seguimos abriendo, nos vemos en 17 en Cancún, regresamos a otra de las grandes plazas que comienza a desfilar la familia sonidera, allá en Cancún, para Jimmy, Jimmy, allá en San Gregorio, Juanito, para Polilar Ávila, que sigue en esa gran transmisión para Jimmy, puro San Gregorio, Juanito, hasta Guadalajara. Si no limitas esas caricias, me hacen muy feliz, me enseñas a vivir, y vivo para mí. En el sabor, para los famosísimos chicos del barrio, toda mi gente de Santa Cruz, ahí en el porvenir, el famosísimo Elvin, para Luis, para Picasso, Adrián, a los famosos chiquichuqui, el bebé, todos los rebeldes cruz, chamacos de sabrosos, ahí en las torres gemelas, mis haitados, y los famosos impuntuales como yo, a los chamacos malandrines, de parte de los chicos del barrio, el famoso Elvin. Yambao. Juan, Juan. ¿Cómo dicen? Manito para MacGyver, allá en San Hipólito, allá en Chimalquita, la gente de las canitas, la bella. Yambao. Juan, Juan. El sabor. Seguimos transmitiendo en vivo a través de Estereo Max, la llamomanía presente. Pérez, 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 José. Marito y los famosos chicos, y hoy nos sintonizan en esta gran ocasión. Vamos a dedicarles este número a todos y cada uno de ustedes hoy, en este programa, y quiero dedicárselo para la gente de Paulita, la bella, y todos sus barrios circunvecitos. Vamos a disfrutar de esta cumbia con acordeón para la gente bailadora. ¡Cabroso! Juanito. Aquí escuchándote, mándanos un saludo muy cordial. Para mi compel, los copetas rojos. Todos de la colonia Huizotla, San Bartolito, no falta. Y la florita de fuerte, los molinitos. Para Ray, para su chiquito, salvia. Para mi compel, el famoso poblano Presa. Seguimos escuchándote allá en San Baltasar de Mascalán. ¡Eso! ¡Undia! ¡Undia! ¡Para Marioni! ¡Para Giael! ¡Para la familia Cel! ¡La pequeñita que hace con nosotros! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez coronado con la organización ausente! ¡Para Giael! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! Salud de necesidad para mis tres amores. ¡Petitva, el sitio y la pequeñita! Staniel, Yapau de corazón. San Pablito del Monte de Graciana. Hoy, mañana y siempre, Yapa, Yapa. ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! ¡Hasta Juárez! Gracias a todos, sigan ustedes por mandar su saludo, por compartir su famoso tiempo para mandar su saludo y las gorritas de él. Ritmo suave, marito con Eladio Sánchez, marito con la cumbia de Juan Llampaó, y las famosísimas de Paulo Sánchez, sí señor, todos los maritos en la 16, underchefe, todos levantaron, hermosísima Salud, toda la familia Salgado, Maritos de la 16, esta noche con Juanito Dari, Minumare Yaya, suave, 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 para el famoso Tarzán Activos Luz, allá en Tensalapa, todos los maritos de la 16, ala de chefe, pepe chefe, y todos los lobitos, upa upa, yapa Las cumbias con las cordiales y tambores para las nuevas generaciones De Tarzán Activos Luz, de Salata, con el aplauso, ahí en Juárez con el Nango, sí señor, al de palacio Todos los maritos de la 16, gracias por estar en sintonía, mandando tantos y tantos saludos Todos los maritos de la 16, ya menos de corazón, mis carnalitos todos los famosos Pérez Lismo suave, Marito Pérez, un saludo perrón, para Michel, para el mismísimo Bini, ahí en Santa Cruz, al Nalco Toda la gente que nos acompañó, allá en San Cayetano, allá en Calislahuaca, la gente del Estado de México, para la compañerita y las pequeñas joneves, las otras guajitos de la 16 Siguen, sigan viendo esta gran transmisión, mi compadre, y a Mil y Flor, para Andrés Todos los frentes, mis vecinos, para Maribel, para Andrésito Máximo, la gente de San Matías Vamos a alzarla, ahí con la calidad del sonido del Estado de México Vengan las guitarras, vengan las guitarras Para Juanito, a Joste, toda bandita Estoy totalmente por hacer la música, la música y a Mil y Flor